Tírate por ahí, Dios, vas a llegar, has llegado, hostia, perfecto, tío, perfecto. Hostia, hablando de eso, ¿sabes qué van a estrenar ahora de interview, no? ¿Eso qué es? Tío, la nueva película de Seth Roller y James Franco, que ha sido tan polémica y ha tenido tanto... ¿Pero eso la va a gastar en España ahora? Sí, sí, sí. ¿Y no pasa nada? Tú tienes miedo, tú tienes miedo. Tú tienes miedo, tú tienes miedo. Es que me ha caído mal, bro. Tú tienes mucho miedo de esa manja. Yo no me la jugaría, eh. Si quieres la vemos, si quieres la vemos. Mira qué miedo tengo, mira qué miedo tengo. Si quieres vamos a ver, la gente. ¿Te imaginas que esté en la puerta del cine, está el cara del bebé? Sí, Mangel. ¡Uh, qué miedo, míranme! El cara del bebé. Estoy temblando, Mangel. Pero tengo cuidado con ese, que tiene un misil, tengo cuidado con ese. ¿Pero qué? ¡Ese hombre era mío! O sea, no sé qué le pasa al mundo. O sea, está como... ¿Ángel? ¿Ángel? ¿Se ha ido la luz? ¿Se ha ido la luz? ¿Por qué? ¿Mangel? Pero, tío, tío, que tampoco va tanto, ¿no? Ni que fuera el líder. No sé. ¿Por qué se ha ido la luz? ¿Pero tú tienes algo...? ¿Has puesto calazas todo o algo? No he puesto nada. ¿Pero dónde están los plomos? ¿Tú sabes dónde están los plomos, no? Sí, está por ahí. Pues ve tú, que ahí es tu casa. Ve tú delante, que es tu casa. No me jodas. Uf, qué miedo. Está tú... Espérate. Espérate, tira para mí. Espérate, Mangel. Espérate. Apúntale, apúntale. Ah, tío. Abrazame, abrazame fuerte. Abrazame fuerte. Ay, tío. Abrazame, tío. ¡Ah! ¡Ah! ¡Hostia, puta! ¡Mangel! ¡No! ¡Pues espiado! ¿No puedes subir? ¡Pues espiado al coreano, tío! ¡Corre! ¡Corre! ¡Para, para, 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 para! Abraz. Hace un coreano ahí en tu casa, tío. Hace un coreano ahí. Te lo dije en la película. Se va a cabrear. Se va a cabrear, se va a cabrear. Se va a cabrear. No, 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 no. ¿Tienes micrófonos o algo? ¿Qué tienes? Lo saben todo, tío. Lo saben todo, Mangel. Lo saben todo. Ven aquí. Se va a dar una vuelta. Han estado viendo todo lo que he hecho. Se va a dar una vuelta. ¿Dónde? Pero donde sea, da igual. ¿Al parque? Al parque. ¿Qué hacemos? ¿A esperar un rato? ¿Qué se va a dejar? ¿Qué? Soy feliz con mi columpio. Mira que te lo dije. No nos culeremos de los coreanos que nos matan. No te la puedes jugar. No te puedes meter con los no coreanos, tío. No te puedes meter con los no coreanos. Soy feliz con mi columpio. Están siempre dando por culo en la guerra. Soy feliz con mi columpio. Soy feliz con mi columpio. ¿Mangel? ¡Hostia puta! ¡Mangel! ¡Son niñas, tío! ¡Son niñas! No me ha quedado muy claro si eres feliz con tu columpio. Lo era. Lo era. Hasta que vino el loco este. No sé de dónde sale, tío. Está enfermo. O sea, esta gente... Están locos. No puede ser, tío. No puede ser. ¡Tú no la hacha ahora, tío! ¿Por qué quieres una hacha ahora? ¡Joder! ¡Joder, madre, córrele! ¡No es pesado! ¡Imposible, tío! ¡Imposible! ¡Pesado, de verdad! ¡Qué pesado el coreano de ese, tío! Por todas partes, sí, esto. No puedo más, no puedo más. No puedo más, no puedo más. Es enfermizo esto, lo sé. No puedo más. Me has liado, tío. Espérate. Por un momento, creo que tengo una idea. Creo que tengo una idea. ¡Mangel! Tengo el sitio perfecto. Siempre igual, tío. No sé cómo no lo he pensado antes. El sitio perfecto. ¿Cómo no? Ven, sígueme. Hazme caso, por favor. Una vez en tu vida, hazme caso. Sí, sí, sí. Mira, está guay. ¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¡Madre mía! Eres igual, tío. Vamos a verla ya, por favor. Señor Rappaport, soy la agente Lazy de la CIA. Ustedes dos van a estar en una habitación a solas con Kim y a la CIA le encantaría si pudieran matarle. Matarle. ¿A copas? ¿A cena? ¿Matarle a pajas? No, a matarle, de verdad. ¿Que matemos al líder de Corea del Norte? Sí. ¡Qué! Uf, vale. Aquí estamos a salvo. Al final vamos a ver de interior y todo. La que queríamos ver. Aquí no nos encuentran y Dios. Uf. Libres. Libres de coreanos. Por fin. Aunque esta película va de coreano. Nada de coreano. Pero estamos solos en la sala y no pasa nada, o sea... Como ve a alguno... No te preocupes por nada. ¡Ah! ¿Qué ha sido eso? ¿Has visto eso ni nada, no? No, no, no. No, no, tío. ¡Hasta! ¡Hasta! Voy a poner... No, vamos, vamos. No, no vayas. Le miento, te juro que le miento. No, no, que sabe con fin. Te voy a... No, no, no. Dice que tiene que fingir y que... No, no, no. Vamos a por él ya. Vamos. No le ves. Tres, dos, uno, vamos. ¡Aun! 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 ¡Jaja que me he estepado! ¡Jaja! ¡Jaja que me ha escapado! ¡Jaja! ¡Rovio sigue sentme! Y no puedo más. ¡Ah! ¡Víjame acá! ¡Jaja! Jaja ¡Jaja! ¡Jaja! ¡Fuera! 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 ¿Sí? ¿Qué dices, señor coreano? Ajá. Ah, sí, que ibas a impedir que éramos de inicio. ¿Qué te pensabas, eh? Que ibas a salir con la tuya y al final, pues no. Nosotros vamos a ser los que entrevistamos al espiáralo coreano, no tú. Nosotros, no tú. Ni nadie, ni nada. ¿Por qué querías matarnos? ¿Por qué? Yo no lo entiendo. No, tampoco, ¿tú lo entiendes? No, yo tampoco lo entiendo. ¿Qué dices? ¿Ahora qué? No, no te entiendo, no te entiendo muy bien lo que intentas decir. Vale, vale. ¿Por qué nos querías matar? ¡Yo soy tu primo! Soy tu primo, soy tu primo Azamora. Mira, mira, semana pasada. Soy tu primo. Dijiste que podía quedarme en tu casa. ¿Es verdad? Primo. ¿Tu primo? A ver, a ver, a un momento. Sí. ¿Tú o su primo? De sangre. Sí, sí, yo me lo creo todo en tu vida, yo me lo creo todo. Primo. ¿Cómo es tu primo este tío? ¿Cómo es tu primo? Májel, Májel, relájate, que es mi primo. Se me había olvidado que lo había invitado a la casa y todo. ¿Cómo no te vas a acordar? Si es tu primo, ¿cómo no te vas a acordar? No te vas a acordar. 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 Bueno, vale, vale, vale. Pero... No sé. ¿Entonces por qué, coño, has querido matarnos a los dos? Con la arma y los cuchillos. Yo no quiero matar a nadie aquí. ¿Entonces por qué llevaba un cuchillo? Porque llevaba... Estaba cortando jamón para merienda. Cuando se fue la luz quería que comierais algo porque pensé que tenías un poquito de hambre. Y lo del columpio... Lo del columpio es porque pensaba que hoy siempre se va a caer porque estaba un poco suelto la cuerda esta. Lo del hacha, o sea, lo del hacha tiene una explicación. Estaba cortando leña para el invierno porque hace mucho frío y no quiero que pase frío. Con las palomitas, compré palomitas aquí que para comer todos. Esto es rarísimo, tío. Yo no lo entiendo. Bueno, aquí se acaba, ¿vale? Se acaba la conversación porque es mi primo y le quiero, le adoro, le amo. O sea, lo siento. Joder, primo. Te he echado de meros, tío. Yo también. Joder. Gracias, primo. Pero suéltame. Te sueltaré y te compensaré. Sí. Te compensaré de la mejor manera que sé. ¿Cuál? ¡Te me mata! ¡Dale! Dale, por favor. O sea, tienes que reventarte. Sí, sí, que le estoy metiendo. Le estoy metiendo combo, tío. Como antes, ¿no? Primo, plis. ¡Toma cabrón! ¡Dale! ¡Dale, primo! ¡Dale! ¡Dale por abajo! ¡D abajo! ¡D abajo! ¡D abajo! ¡D abajo! ¡D abajo! ¡D abajo! ¡Primo! ¡D abajo! ¡D abajo! Usted lo paga de nada. Bueno. Bueno. Esperamos que os haya gustado este vídeo y como en el capítulo anterior hay un concurso para vosotros. ¿Un concurso? ¿Un concurso? ¿Sobre qué? Sobre participar con nosotros en el siguiente vídeo de la otra película y elegiremos a un ganador o una ganadora. ¿Oper? O animal no, ¿no? Animal creo que no entra en el trato. Lo único que tenéis que hacer es seguir a SorryPixers España en Twitter y poner vuestro momento favorito o vuestro personaje favorito o el chino, por ejemplo, el coreano. Mi primo es buena gente. Y usar el hashtag laotrainterview. Hashtag laotrainterview. Laotrainterview. Yo votaría por tu primo. Yo votaría también por él. Vota por mi primo. Vótalo.